que tal amigos como están como se encuentran el día de hoy nosotros estamos muy contentos muy felices porque como lo acaban de ver en estos vídeos que acabamos de subir recientemente nos encontramos de nuevo en la cancha manteniendo esa línea para que podamos combatir contra el COVID pero siempre manteniendo unos tutoriales épicos en cancha el día de hoy amigos les traigo un regate el cual se va a dividir en dos variantes ya que lo pueden aplicar tanto para un caño o un autopase estos regates son 100% real no fake y lo mejor de todo cracks es que estos regates que les voy a enseñar fueron grabados y aplicados por unos cracks que de verdad se rifaron al 100 así que amigos míos sin más por agregar empecemos con este vídeo para esta regata que vamos a dividir en dos variaciones tiene que ser forzosamente aplicado por la banda izquierda casi pegado por el tiro de esquina y también recordar que este regate va a ser explicado para las personas que manejan el balón con la pierna diestra si tú eres zurdo sólo haz los pasos de manera contraria vamos con la primera variación la cual será el autopase primer paso amigos vamos a ir conduciendo el balón dirigiéndonos hacia el tiro de esquina para así provocar al rival y que éste se encuentre a nuestras espaldas muy pegado una vez que el rival se encuentre muy cerca de nosotros vamos a jalar el balón hacia atrás y rápidamente le daremos un toque con la parte interna de nuestra pierna dominante para que éste pueda pasar por atrás de nuestra pierna de apoyo y también por atrás de las piernas de nuestro oponente como se muestra en pantalla una vez haciendo esto el balón nos quedará en un espacio favorable para que así podamos mandar un centro al área grande recuerden que para hacer esta primera variación es muy importante que nuestro oponente se encuentre muy cerca de nosotros a nuestras espaldas para que pueda ser aplicado con éxito así que por favor hágansela a esos rivales a esos oponentes que son muy castrosos que nada más están pegados a ti y nada más se anda pegando aplicarle esta jugada por la banda y estoy seguro que quedará humillado enfrente de todo el partido y y Segunda variación amigos En esta vamos a aplicar un bellísimo y lindo pana Primer paso amigos Vamos a hacer una especie de triángulo como el que hicimos anteriormente Jalando el balón con la suela de nuestra pierna dominante Y dándole un toque con la parte interna de nuestra pierna dominante Con la que jalamos el balón Pasándolo por atrás de nuestra pierna de apoyo La cual va a ser nuestra pierna no dominante Como se muestra en pantalla Una vez haciendo el paso anterior Lo más seguro que el rival se volverá loco E irá tras de nosotros Así que con el balón en movimiento Le daremos un toque con la parte interna de nuestra pierna dominante Dirigiéndolo hacia las piernas del oponente Haciendo un lindísimo caño Finalizaremos esta variante Uniendo los dos pasos anteriores Y así tendremos una jugada exquisita Como la que se muestra en pantalla El tip o consejo que te doy Es que si el rival es un poco más calmado Y no es tan desesperante como en la primera variante Le apliques esta segunda Y estoy seguro que saldrás como todo un victorioso Y tendrás una oportunidad de gol Recuerda crack sin miedo al éxito Y los dejamos con estas épicas repeticiones ¿Qué tal este regate dos en uno? A mí me pareció una delicia cracks Porque recuerden que a veces cuando estamos en la banda Nos ponemos nerviosos y no sabemos qué hacer Así que ya tenemos una alternativa En la cual podemos llevarnos a nuestro rival De una manera exquisita Si crees que te va a servir este regate Cuando ya regresemos de la cuarentena Por favor regálame todo tu apoyo en este video Comentando, dándole like Suscribiéndote al canal Porque estos videos son hechos para ti Así que cracks sin más por agregar Yo soy tu amigo El Vecino Y nos vemos en un próximo video Bye bye